Pero lo mismo, ¿no? Ahora con lo del Poder Judicial, ¿cómo? ¿Cualquiera va a ser juez? ¿Cualquiera va a ser magistrado? ¿Cualquiera va a ser ministro? Dice, pues, si han habido ministros corruptos, pues lo único que se necesita como requisito es que sean abogados y que sean electos por el pueblo para que actúen con rectitud. Tampoco es tan complicado, tan complejo el derecho. Ya hay tesis, jurisprudencias, desde luego leyes, constituciones, derecho comparado, o sea, lo que se estudia, lo que se ve en la facultad de derecho, con eso y con integridad.